¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que debe tener en cuenta una persona que va a comprar un departamento y que te dicen que va a tener área verde? Cuéntanos. Bien, ante todo buenas tardes, gracias por la invitación Luis y bueno, mi nombre es Fernando Bulnes y la mucha experiencia, bueno, no es tan cierta porque uno se muere aprendiendo y estas son cosas que con el tiempo hemos venido aprendiendo también y vale que lo que aprendamos podamos transmitirlo, ¿no? Un poco para educarnos y culturalizarnos en el tema de las áreas verdes, sobre todo de las plantas y de las necesidades y beneficios que nos ofrecen como tales. Y es bien cierto lo que Luis comenta y pregunta. Ahora que el tema inmobiliario está creciendo a pasos agigantados, podemos ver pues que residencias que contaban con áreas verdes, con extensiones de 100, 200 o 300 metros de áreas verdes sobre 100 o 200 metros de construcción, ahora en su conjunto los 500, 800 o 1000 metros cuadrados se convierte prácticamente en edificaciones. En resumen, cuando antes vivían, donde antes vivían 8 o 10 personas, ahora pues pueden ser 15, 20, 30 o 40 departamentos, en promedio 4 personas, estamos hablando de más de 100 en el mismo espacio horizontal, en diferentes pisos, o sea, desde el punto de vista vertical. Entonces, ¿qué sucede? Que si vemos, hay una reducción del número de las áreas verdes a cambio de una necesidad de la población que es vivir en un espacio un poco más privado, menos asinado, en el sentido de la familia pueda vivir en su propio espacio, sea esta una casa, sea un departamento, etc. Pero, ¿qué ha venido pasando? Y lo sé porque me han invitado, algunos amigos, algunas familias jóvenes, a conocer sus nuevos departamentos donde en los formatos o en las propagandas de difusión aparecen que van a contar con extensas áreas verdes. Y de pronto, aparece así muy chiquitito, áreas verdes artificiales. Bueno, no existe en el área verde artificial, no pueden ser espacios de color verde, pero como área verde debiéramos entender que la definición de área verde no es algo de color verde. El área verde es una superficie con plantas. Y tampoco existen las plantas artificiales, que es algo que nos hacen creer. No compren plantas artificiales, son adornos de plástico en forma de plantas, porque podríamos, por estar un poco alejados de estos términos propios de gente que trabaja en el campo, como agrónomos, forestales, biólogos, arquitectos incluso, podríamos creer que existe una planta artificial. Es algo así como existiera un hombre o una mujer artificial. Eso se llama robot o muñeco. Muñeco en forma de hombre, muñeco en forma de mujer. Y creo yo que es ahí donde debemos aprender a no dejarnos, entre comillas, engañar por una planta artificial o por áreas verdes artificiales. Son espacios de color verde que van a tener múltiples usos, pero no van a brindar los beneficios que las áreas verdes brindan. Que creo que es un punto que estaremos tocándolo en unos minutos. Sí, y bueno, hombre, ¿y tú qué opinas cuando hay personas que pudieron tener la oportunidad de un área verde? Dicen, bueno, un área verde, por más pequeña que sea, me va a implicar tener arañas, de repente pequeños insectos que van a estar saliendo del jardín y entrando a mi sala. ¿Tú qué opinas de eso? Porque sí lo he escuchado yo varias veces de gente que dice, no, se restringe. Dice, no, mejor le pongo una losa, la limpio y quiero algo que no se mantenga. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es la actitud? No sé. Bueno, es como querer un poco echarle la culpa a algo. Si tú le vas a las embarcaciones en medio del mar, vas a encontrar cucarachas, vas a encontrar bichos y vas a encontrar arañas. En el edificio más alto, donde no hay ninguna planta, vas a encontrar arañas y vas a encontrar bichos y vas a encontrar mosca. Entonces, esto de querer añadirle una suerte de satanización al área verde porque va a atraer insectos u otros bichos o alimañas, no es tan cierto. Los insectos están donde tienen su alimento. Por esa razón, usted en su cocina va a encontrar, sin necesidad de que hayan plantas, va a encontrar, si la olla está abierta, va a encontrar mosca. Si la despensa está mal cuidada o los alimentos están en estado de composición, va a encontrar una serie de alimañas que, como insectos, se las entienden de cómo llegar. Pero, ¿qué sucede? Es todo lo contrario. Si nosotros tenemos un espacio verde donde tenemos plantas, o un área verde con plantas, lógicamente va a ser una suerte de lugar donde van a haber una serie de otros individuos, parte de esta cadena predatora o alimenticia. Si nosotros tenemos plantas, en esas plantas van a haber, de todas maneras, más que bien, algunos insectos, pero las famosas arañas van a tejer sus telas o van a buscar a esos insectos. ¿Dónde? ¿En el dormitorio o en el jardín? Lo más probable es que se vayan al jardín. Entonces, es todo lo contrario. No es que traigan insectos, al contrario, creo que se los llevan hacia afuera por una lógica. Las flores, las hojas van a ser interesantes para ciertos insectos u otros bichitos y las arañas que tanto nos asustan no van a ser su tela de araña para atraparla lo más lejos posible, sino lo más cerca posible. Por lo tanto, creo que es todo lo contrario, no en términos relativos, nada es absoluto, no de lo que generalmente se cree. Sí, y bueno, te digo otra cosa más. Mira, en realidad ya en arquitectura existen las certificaciones ambientales para proyectos. ¿Y qué es lo que sucede? Uno de los ítems que prevén que se debiera cumplir es una cantidad de área verde, el cual, más allá de cómo están planteadas estas certificaciones que algunas pueden, que a veces se entienden en múltiples formas, de todas maneras hay la intención de que se tenga en cuenta y que, es más, hasta se usen espacios horizontales, que serían los techos, o las superficies verticales, como son los muros, los cuales, de alguna manera, tienen un aspecto positivo adicional que es por la transmisión térmica, porque obviamente puedes hacer un área verde en techo, tiene sus dificultades respecto a la construcción, por el peso y también por el hecho mismo de que el líquido y el concreto, normalmente la impermeabilidad tiene que estar resuelta. Sin embargo, es un tema que también ya se está tocando y eso va a implicar especies que sean de tipo también serófilo, ¿no? Imagino que es el término adecuado o... Quizás quisiera un poquito terminar de dar respuesta a algunos puntos, ¿no? En el que, ¿qué valor comparativo tiene un área verde con plantas, como debe de ser, a un espacio creado con elementos inertes, ¿no? Bueno, me hiciste la pregunta y no la terminé de responder. Primero aclaramos un poquito el tema de los insectos y de los bichos, pero creo yo que habría que complementar, ¿no? Que cuando uno tiene un área verde con plantas, ¿no? Y estamos hablando de plantas, ¿no? De plásticos en forma de plantas, ¿no? Lo primero que tenemos es parte de nuestra vida natural. Nos acompaña parte de la naturaleza de la cual nosotros nos hemos alejado. Y debemos tener un compromiso con el cuidado, en el riego, en el mantenimiento, ¿no? De tal manera que podamos sensibilizarnos y con tantos requerimientos que hay ahora en nuestra ciudad, tanta inseguridad, delincuencia, violencia. Justamente las plantas son esa suerte de... El grupo de plantas en las áreas verdes son esas islas naturales en medio de la urbe con el propósito de que nosotros podamos, pues, relajarnos, admirar, contemplar la naturaleza viva. Eso es lo que tratamos de fomentar. Y entre otros, los beneficios, efectos termorreguladores. Bueno, también sabemos que proporcionan mejor calidad de aire, en el aire, limpieza de la contaminación. Contribuyen, todas las plantas contribuyen en tomar CO2 y restablecerlo con oxígeno de acuerdo con la cantidad de agua o riego que se les dé. Cosa que los plásticos en forma de planta jamás lo van a hacer. Tampoco no van a funcionar como termorreguladores. Y alguna vez lo comentábamos antes, que uno en pleno verano, a mediodía, o a las 2 de la tarde, te puedes sentar en el gras y lo sientes fresco. Pero siéntate en la vereda. No, indudablemente. O más aún, en el césped artificial no es la misma sensación. La temperatura ahí se eleva y no hay un efecto termorregulador como si lo hay en el pasto. Con los espacios naturales. Quería complementar estos beneficios, que es la parte estética, la sensibilidad del ser humano, el comprometernos con criar algo vivo y tener un espacio, un pedacito de naturaleza, en nuestro bosque o selva de cemento, que es nuestra ciudad. Y es una necesidad. Ojo, no estoy criticando el crecimiento urbano en absoluto. Bueno, en cuanto a la pregunta de los espacios verdes, cómo cuidarlos, y que potencialmente hay otros, y el uso de las plantas serófilas. Pienso que hay mucho que trabajar todavía con los espacios horizontales. Hay tanto por hacer. Y allí viene el tema de la selección de plantas. Un país o una ciudad como la nuestra, donde vivimos en pleno desierto, una alternativa son las plantas serófilas. O sea, las plantas que requieren poca agua. Y con esto no quiero decir que solamente son cactus y suculentas. Son plantas que requieren de menos agua que plantas que vienen, por ejemplo, de zonas húmedotropicales. Plantas mediterráneas, plantas de nuestra sierra, andinas, plantas propias de nuestros valles costeros. Y hay un sinnúmero de especies, casos que pueden formar macizos, se pueden utilizar árboles, herbáceas, arbustos y coberturas, que no necesariamente tiene que ser el gras. El gras es muy útil, como su nombre, como acabo de decir, como utilitario, para poder retosar, hacer deporte, descansar. Pero podríamos tener otras coberturas de plantas serófilas que requieren de poca agua, como las portulacas y una serie de otras especies de este gran grupo. Complementando el tema de los espacios horizontales y la selección de plantas que a la vez todavía contribuye con una característica o un valor agregado, el paisajismo. Muchas veces hablamos de paisajismo y podemos ver que tenemos las plantas de cróton que vienen de zonas húmedotropicales, juntas con los cactus que vienen de las zonas serófilas. No hay paisaje en el mundo que soporte eso, eso solamente lo soportan nuestros jardines. Entonces, ¿qué debiéramos? Aprovechar las características agronómicas de las plantas, las expresiones de ellas, para efectivamente crear diseños acorde con un paisaje natural, porque lo que queremos traer es naturaleza. Y para responder a la pregunta de los espacios verticales o los roof gardens, o jardines en los techos, miren, es cierto lo que dice Luis, mucha de nuestra infraestructura no está preparada para esto, pero la solución no es novedosa. Podemos ver casas antiguas, casas centenarias, que estaban cubiertas con plantas las paredes, que son ederas u otras enredaderas. Enredaderas tenemos muchas. Que crecen prácticamente pegadas en el muro. A mí muchas veces me vienen a preguntar sobre las paredes verdes. Sí, hay todo un trabajo ahora de estrategia, de ingeniería, de estructuras. Muy complejo, te contaré, que es muy complejo. Costoso y a la vez de un mantenimiento regular, que es preparar ciertos sustratos, encerrarlos en rejillas. En una especie de bolsas, aparte hay otras. En bolsas, colocar las plantas y de allí ponerles el sistema de riego. Yo toda la pared la resumiría en lo siguiente. ¿Y por qué no hacemos una jardinera abajo, aquí en el Zócalo? Una jardinera más o menos decente, de una buena cantidad de tierra, de unos 50, 60 centímetros por 50, 60 centímetros de profundidad. Ahora, plantamos enredaderas, por ejemplo, las bungabilias, o por ejemplo, las bellísimas, o las, ¿cómo se llaman estas tan bonitas? Las selvas, madreselvas, las campanillas, ¿no? Y lo que hacemos, en lugar de tener tanta infraestructura o habilitar un espacio vertical, ¿por qué no colocamos una rejilla? A manera de entramado. Claro, para que pueda ver sobre ella. Y sobre ella se va entramando la enredadera. La cortamos, la mantenemos y ya tenemos área verde vertical. Regada desde abajo. Sí, pues, quizás, yo imagino el lucro de que una de las razones de estas propuestas es el hecho, quizás a veces, un poco forzado que tenemos los seres humanos de querer tener cierta especie, verla, ¿no? Que, la verdad, es legítimo en la medida en la cual puede tener una solución, ¿no? Pero si tenemos otras alternativas que son más naturales y terminan siendo menos costosas, y no por ello menos estéticas, entonces, indudablemente, tenemos que contar con ellas. Entonces... Y mira, en el caso de los techos verdes también, ¿no? Estas plantas se pueden dirigir a la parte alta, ¿no? Y pueden cubrir un espacio. Lo importante es tratar de compensar los pocos espacios verdes que nos quedan horizontales, mantener, cuidarlos, esos espacios horizontales y complementarlos con espacios verticales, como son las paredes, como son los techos, pero que, lógicamente, no implique toda una reinversión en la construcción o puede atraer algunos peligros, como la permeabilidad, que puede hacer que el agua ingrese a los sistemas eléctricos y otras cosas, ¿no? Eso requiere unas soluciones que son posibles, son muy complejas. Algunas, un poco menos, ya están saliendo unas soluciones de mercado que pueden valer entre 38 y 40 y tantos soles y que son bastante racionales por ese aspecto, pero igual hay el pie forzado de la sobrecarga, ¿no? Que, obviamente, siempre se empieza en el techo, que es la mínima. Que también, bueno, eso puede llevar, por un lado, del efecto termorregulador. Sin embargo, esto, pues, al margen de todo, implica que en la arquitectura se tome en cuenta el área verde como una necesidad y que, si fuese por un tema de diseño requerido o tomado en cuenta por alguna razón o circunstancia que tenga que llevarse a cabo este roof garden, plantear la solución como algo integral, ¿no? Y por eso vamos a comprometer al ingeniero Fernando Bulnes para otros programas más que vamos a seguir haciendo. Más específicos aún respecto a especies, entonces vamos a comprometerlo para un siguiente programa, tenerlo en uno de los viveros que por ahí vamos a estar viendo. Sí, nosotros tenemos el vivero forestal, el centro de ventas, donde tenemos plantas, ejemplos, casos que podríamos, nos encantaría mostrarles, incluso tipos de jardines que se vienen trabajando con nuestras áreas de capacitación, ¿no? Y además, capacitación, tienen un diplomado, me parece que... Sí, es un diploma en manejo, diseño de áreas verdes y arboricultura urbana, ya estamos preparando el del 2014. ¿Ya va a comenzar el 2014, cuándo...? En abril, en abril del 2014, y quería terminar diciéndole que la arquitectura y el diseño es algo que no acaba, y estoy totalmente de acuerdo en que hayan paredes verdes, techos verdes, con plantas sobre ellos plantados, siempre y cuando sea algo que mencionaste, integral. Que no tratemos de empezar a parchar ciertas cosas que ya han sido diseñadas con un principio, a las cuales sí podemos ponerle coberturas verdes, y que las nuevas edificaciones y nuevas construcciones, como en otros países, ya estén preparadas para recibir sobrecargas, sean impermeables, y podamos tener estos lindos jardines que van a complementar las áreas verdes horizontales, que son las que tenemos comúnmente en nuestra ciudad. El compromiso está hecho, me comprometo a estar con ustedes en una próxima oportunidad, quedo a la espera de la invitación de Luis y de todo su equipo. Por supuesto. Gracias, Fernando. Te agradecemos tu presencia. Y con nuestros amigos, ya regresamos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de su grado. Entonces, en los siguientes vamos a tratar más información a detalle sobre las especies vegetales. Muchas gracias. Hasta luego.